Vamos allá, vamos con él. Gracias infinita, señor presidente. Creo que represento cientos de miles, si no es que millones de personas, con lo que voy a decir. No soy de personas, no soy de líderes. Sin embargo, esa valentía que ha mostrado para enfrentar a todos los poderes fácticos, poderes económicos, poderes políticos, poderes sociales, de todos los poderes, hizo que se ganara mi respeto. También hizo que se ganara mi admiración el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso. Eso me ganó mi admiración. También el hecho de que esté paradito ahí, mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros, ni siquiera para hacerle la pregunta. Esa lucha incansable que tiene, para los que menos tienen, para ser de México, un mejor México, un México más igual, hizo que se ganara mi cariño. En base a esto, le digo, en nuestras transmisiones, siempre nuestro lema es, con la 4T, con México, sin condiciones. Y como el que más desviende a México, que a la 4T, es AMLO, así lo llamamos, estamos con AMLO, sin condiciones, porque con condiciones, hasta el piloto de Aeroméxico. ¡Gracias! 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 Así de claro, así de simple, y así de preciso, aunque me quede, yo solo. Ojalá, que haya quedado claro, a chingar a su puta madre, sean mis amigos, sea mi familia, sea quien su pinche gana se les dé. Que quede claro, yo, Bernabé Adame, estoy con México, no estoy con amigos, no estoy con familias, no estoy con nadie. Y para que México sea, tiene que ser Andrés Manuel López Obrador, y todos los que Morena ponga. Nadie más. Todo aquel que no le parezca, ya se los dije. A chingar a su puta madre. ¿Quedó claro? Ojalá y sí, no me gusta repetir las cosas.